Raza, querido auditorio, están solicitando a la policía, a la comisión, a tocho, ticho y tacho, algo gacho pa'l gabacho, que anda haciendo un trailer en el centro, les vale un kilo de E, mira como está, y le sigue dando al vato, trae como tres mufas atrás, inga turroña, se metió el poste, ¿dónde? en RG Motors, los mejores carros aquí están, a ver si no vuelan, aquí va a haber pedo señores, la neta del planeta, va llegando, o no sé si sea el bombero, o quien, o el comandante Sashel, pero se metió en el poste, ahí está, RG Motors, ya estoy feliz, Raúl Guillén, y el Richard, pa' la Zulipantra, te vende una bolsa, unos zapatos, algo bello pa'l camello, báchenlo, chale, triste está el panorama, a ver, ¿cuál vas a rifar, pues? esta, 2023, Camash, 3,333 boletos, 600 pesos del boleto, queme, se cierra, y tanque lleno, si compras un boleto, desde un boleto, o más, te vas a dar el regalo aquel, 2023, pero solo hasta el jueves, solo tres días, bono de presentación, el carro aquel, reactas, tres días, nomás, tres días, nomás, la rifa va a estar hasta el 19 de enero, pero aquel va a estar tres días de bono, para este, no, pues, raza, miércoles, jueves, hasta las 12.59 de la noche, algo bello pa'l camello, algo bien, ni va a pasar, y si pasa, pues, hay que reventarlo, así nomás, raza, Raúl Guillén, hace feliz, y, pues, tienes pa' la tóxica, un Kia 2023, y se va a llevar la sierra, llantas rines nuevos, 2023, y este, Kia, Torento, ¿cómo se llama? Kia Forte se llama, Forte, Itiline se llama, ¿a dónde te pueden hablar? 637-37-076-06, 637-129-0244, y 637-129-0244, ya estamos disponibles los boletos, tienen media hora, tanto mucho que se empezaron a vender, y ya, ya están disponibles, ya están disponibles, raza, así que, en Facebook, traemos Caborca, y en Instagram, para que entre al link, justo también, 300, no, 3333, para los que no saben, por ejemplo, arriba anterior, eran 30 mil boletos, ok, ahorita, nomás hay 3333 boletos, ¿qué quiere decir esto? que por eso cuesta un poco más el boleto, pero hay que verlo del lado positivo, son dos carros, no, independientemente de los dos carros, son 3333 boletos, que aumentan sus probabilidades de ganar, no compiten contra 30 mil personas, explico, ¿dónde te ubica? Caio Obregón, ya venía, yo te hago, donde caen de tumbar los puestes, jaja, no, no, no hables de, de cosas tristes, mejor hablemos de que es el día de la virgen, así es, el día de la virgen, y hay que venir, o sea que hoy es el primer día, hoy ahorita, acá empezamos a media hora, a media hora, tienes hoy, mañana y pasado, hasta el día, 11.59 de la noche, del jueves, del jueves, para que entren por este, cuando se acaba de estar el viernes, ya no va a estar, y va a estar el carro, se me se cierra, con otros bonos, pero ya de efectivo, un AF15, pero ya no va a estar el carro, y ponen, ¿no? Raza, algo bello, para el camello, y aquí no pasa nada, ni va a pasar, pero en RG Motos, Raúl Guillén, se puso, la de Puebla, algo bello, para el camello, la neta del planeta, pues, cáiganle, y compren, boletos, 600 pesos, son dos carros, son 3,333 boletos, no es nada, porque mira, ya había la viejona, en el Kia, y al viejón, en la sierra, que aunque ahora, usan la viejona, la sierra, y al joven, le dejan el Kia, el sedán, con esta bonita imagen, me voy, querido auditorio, y pues, alivianense.